solamente deciros que somos al descubierto podéis seguirnos en aldescubierto.org y desde ahí viajar a todas nuestras redes facebook twitter tiktok instagram estamos en un montón de sitios y podéis seguirnos no en especial youtube que es la que más estamos dando empezar a potenciar ahora que es la que más atrás hemos dejado también si os gustan los podcast tenemos el nuestro en la chera que puedes escuchar en apple en apple podcast spotify y hay box llevamos por el capítulo 14 si no me equivoco la verdad con muy buena acogida y por supuesto seguir a intentar ayudarnos no a seguir adelante con los likes no consiguiéndonos pues es una pequeña ayudita pero por supuesto si podéis colaborar económicamente haciendo socios y socias del descubierto desde distintas cuotas de 2 3 5 y 10 euros con distintos regalos y por supuesto también con nuestros amigos de spanish revolution que podéis haceros socios directamente desde su página web o también ayudarles desde aquí mejor en la web pero también podéis ayudarles desde aquí suscribiéndose a este canal o con amazon prime pues ya sabéis cada mes podéis elegir pasamos a desmontando a la ultraderecha a la siguiente y última sección vuestra sección favorita tan bueno que vamos a desmontar como ya que hemos hablado de violencia política y de todo este tema de de box y las intervenciones pues vamos a desmontar el discursito que ha soltado box después de lo que ha pasado con patricia rueda vale me parece que bastante interesante sobre todo de cara a no solamente analizar el discurso victimista de la extrema derecha que es bastante importante sino de cara a analizar cuál es la línea que va a tener creo yo box de cara a las elecciones no de provocar enfrentamientos o confrontaciones directas sobre todo a nivel institucional y ponerse como la víctima y de alguna manera pues capitalizar un poco de voto a través de ahí entonces es bastante revelado ya lo hemos comentado a nivel de noticia y demás bastante revelado pues por un lado la intervención de patricia rueda ahora entenderéis con eso de que es un poco difícil escucharla y luego cuál ha sido el posicionamiento de santiago abascal y del partido box cuando han abandonado la bancada y se han ido a tomar por el saco hacer su rueda de prensa magnífica y vamos a ir analizando lo que dicen como lo digo no lo de siempre hoy dejamos los creadores de contenido a un lado voy a intentar alternar un poco si yo creo que llevamos llevamos unos unas semanas fuertes pues hoy un poquito más flojito yo creo que está bien bueno flojito también dependerá del estómago no pero yo creo que vamos a dejar los libertades y lo que surja los infobloggers y los romagallardos para otro día y vamos a centrarnos en lo que además creo que es de lo más actualidad claro claro yo creo que que tocaba no en desmontar un poco estos discursitos bárbaros de box en el congreso vas a parar mucho el vídeo pues no lo sé pues siempre digo que no y luego siempre encuentro métodos para si a ver a mí es que si me oís es el problema de que cuando adrián enciende el audio como si yo hablo cuando el audio está puesto mi voz sale con eco la única es único problema sabes entonces tengo que tener cuidado y no hablar cuando hay un vídeo pero como la imagen va con retraso bueno no lo puedo ver entonces tengo mucho cuidado exactamente pues nada voy a ponerlo y bueno lo que sí que voy a hacer a partir de ahora es aumentar la velocidad del vídeo para que pase más rápido que más lo hace todo el mundo y me parece una idea cojonuda la verdad cosas como si bueno está patricia rueda patricia rueda chat chat patricia rueda un independentista dijo algo peor y lo que hizo no no es una cuestión de debate por favor si no la va a retirar no tiene la palabra y me estás coartando me estás quitando señoría no tiene la palabra por favor abandone abandone lo que hoy ha ocurrido en el parlamento es de una extraordinaria gravedad pero no es sorprendente teniendo en cuenta la actitud del gobierno y del partido social y fijaos se van a poner a rapear de un momento a otro está ahí en plan imagino que porque no caben pero están los 52 creo que ya han abandonado ya han abandonado la bancada después de todo este rollo y ahora fijaos en la estructura del vídeo es interesante porque empiezan con que expulsan a esta señora no te explican por qué vale pero ya la han expulsado se quedan con eso y ya directamente van a la intervención vale quien está viendo el vídeo aún no sabe qué ha pasado sólo sabe que han expulsado una diputada de box y ahora van a escuchar la argumentación en contra de de santiago abascal está con todas las instituciones del estado el gobierno está inmerso en un proceso destituyente de españa nuevo vocablo de box proceso destituyente la gente me parece de todos los vocablos que se ha inventado este está guapo la verdad yo lo hubiera dicho como broma en lugar de proceso constituyente proceso destituyente pero la cuestión es que ellos no lo dicen de broma se lo toman en serio sabes bueno por ahí está un diputado se ha reído pero y en un proceso de asalto a todas las instituciones independientes que permiten que una democracia funcione correctamente y que exista independencia de poderes el gobierno ha asaltado el centro de investigaciones sociológicas el tribunal constitucional hoy hemos conocido que el gobierno va a nombrar algunos de sus empleados antiguos ministros como magistrados del tribunal constitucional el gobierno pretende asaltar el consejo general del poder judicial el tribunal de cuentas no hay institución que se le resista a pedro sánchez y al partido socialista la única institución que aún estaba a salvo del asalto socialista era el parlamento de la nación el congreso de los diputados pues bien después de que la se la retórica de box aquí es clara no es el discurso de que el peso de pedro sánchez sus socios la izquierda whatever son totalitarios y aunque han ganado las elecciones y están nombrando los cargos de confianza o los puertos políticos que les toca por ley que puede ser más o menos criticable en lugar de personalizarlo hacia cómo está montado el sistema porque es verdad que ciertos cargos o ciertos puestos que los nombra el gobierno algunos los nombra directamente el ejecutivo central otros tienen que ser aprobados por el congreso que eso no lo está diciendo pero bueno en lugar de hacer referencia al sistema lo personaliza en el gobierno porque porque intenta vender la idea de que pedro sánchez o el psoe son totalitarios atacan las instituciones o sea está tildando de es el discurso de la ilegitimidad no está tildando de que está tildando desde que no se está tildando a pedro sánchez está utilizando a pedro sánchez y al gobierno de ilegítimos ese mismo discurso que hemos estado viendo durante la pandemia cuando precisamente santiago abascal y box pidieron un gobierno de emergencia con josé maría a la cabeza y en el que el ejército tomará la reina de los principales servicios vale esa es la legitimidad en la que tacha box que tiene mucho más que ver con el hecho de que sean sus rivales políticos que con una realidad y más allá de la retoría que estoy empleando y de tanto de la pandemia así bueno pero durante la pandemia los está tildando sí claro les está acusando es el lenguaje que utilizan es ese no de de esto es una guerra y el peso y pero sánchez están conquistando las instituciones para poner a su servicio y venimos nosotros a salvarla no y están lo han copado ya todo y sólo queda el congreso y ahora se ha hecho con el congreso no es una retórica poco gracibilista utilizando este discurso del dividir entre nosotros y ellos evidentemente cuando cuando abandonan en la bancada del congreso y se van fuera evidentemente nadie les ha echado salido porque han querido pero es una manera de colocarse como las víctimas y se ponen todos juntitos no como diciendo bueno estamos aquí resistiendo hasta todo muy estudiado todo bastante bastante estudiado entonces la movida aquí yo he cogido algunos artículos porque claro ha mencionado algunas cosas que merece la pena que rectifiquemos la cuestión de la justicia es verdad que es muy peliaguda aquí tenemos que el consejo general del poder judicial llevaba bastantes años sin renovarse y que debe ser renovado y que para para eso hace falta una mayoría de dos tercios y por lo tanto que el peso y el pp lleguen a un acuerdo el problema es que el pp se niega y los magistrados también se niegan como a dimitir o a nombrar o asumir ciertas responsabilidades que tienen que asumir y hasta desde bruselas han llamado la atención a españa plan de gran ustedes ya tiene que ser prioritario no os dejo aquí una noticia vale del español muy poco sospechoso de ser de izquierdas bruselas reacciona al bloqueo del consejo general del judicial diciendo que la renovación debe hacerse de manera prioritaria el ejecutivo comunitario de la unión europea reclama acabar con la interferencia del poder legislativo y ejecutivos al poder judicial vale es decir una enésima llamada de atención no al gobierno sino al sistema y al hecho de que se tengan que renovar todo esto que es un poco lo que se está estudiando ahora mismo no el último desplante de hecho lo hizo en el último momento alberto núñez feijó se dice que hay instancias de isabel díaz ayuso no para que no hubiese un acuerdo porque supuestamente ya habían llegado un acuerdo para la reforma del poder judicial vale este tema lo estuvimos debatiendo con joaquín vos la semana pasada o no la anterior perdón hace dos semanas que de hecho el vídeo se lo subiré mañana por si queréis volver a ver ese debate y habló de que evidentemente había una necesidad de de reformar esto la una de las reformas que se está estudiando es que en lugar de decidirse por dos tercios se decía por mayoría absoluta vale o bueno o varias medidas vale en estas medidas en estas cuestiones que se tienen que hacer está la de renovar tras nombrar a dos miembros del tribunal constitucional que es un poco de lo que estaba diciendo santiago abascal entonces en principio por lo que yo entiendo el consejo general de poder judicial tenía que proponer a dos miembros pero no se ponían de acuerdo entonces lo que ha hecho es designarlos el peso directamente proponerlo directamente expresó en el gobierno se ha criticado que las dos personas nombradas los dos magistrados nombrados sean juan carlos campo que fue ministro de justicia del propio gobierno de sánchez y laura 10 que ha sido cargo de confianza de la moncloa es decir son dos magistrados de la considerados progresistas y cercanos al pezón vale y se ha criticado un poco eso quiere decir eso que no son profesionales o que no tienen una carrera la judicatura etcétera no son jueces totalmente hábiles para estar en el tribunal constitucional en el tribunal constitucional de hecho uno de una de estas personas fue la que firmó los indultos a los independentistas catalanes que fueron condenados por el delito de sedición y la ley perfectamente lo permite vale pero bueno se se pone según además se pone en duda el sistema no de nombrar los jueces y de todo esto es decir todo fue una parte un poco del del mismo debate vale y aquí se ha criticado que el consejo general público de judicial no ha cumplido con su función y está retrasando la la reforma etcétera es decir hay un conflicto la realidad es que hay un conflicto entre la parte política y la parte judicial y una parte de la parte política con una parte de la parte judicial y esto lo está aprovechando la extrema derecha para acusar al gobierno de totalitario con todas las críticas que se le pueden hacer al gobierno esta es la historia sí a ver aquí la verdad es que hay bastantes aristas no de este debate porque el tema de claro de los jueces cercanos a los partidos no es un tema que yo creo que a la mayoría no nos gusta hay por ejemplo teorías que más que despolitizar porque todo el mundo tiene una opinión política quizás había que despartidizar nuevas instituciones es decir no nombrar a gente que sea abiertamente de un partido político o cercana no para para determinados puestos que exigen más neutralidad pero pero ojo con esto porque esto se puede hacer siempre que la derecha quiera hacerlo pero lo que no puede ser de recibo hay gente no pero es que la izquierda tiene que ser diferente ya los que porque la izquierda tiene que ser diferente ha acabado pasando que el tribunal constitucional de los eeuu que el tribunal supremo perdón la corte federal haya estado gobernada en casi todas las legislaturas por una mayoría super conserva por una mayoría conservadora o super conservadora vale los super conservadores este caso 6 de 9 pero normal casi siempre han tenido mayoría conservadora porque porque siempre que han llegado los conservadores han nombrado a gente muy de derechas y siempre que han llegado los demócratas han querido quedar bien y decir voy a nombrar a esta persona que es neutral y juzgará con sabiduría y te han comido la tostada y además no han sabido hacer nada entonces yo entiendo que el pp se tire no sé cuántos años bloqueando que lo que está haciendo es ilegal lo quiere bloquear para no perder la mayoría de jueces conservadores para salvarse de todas las causas y que ya llegue pedro sánchez y empieza a nombrar a su gente vale si os que lo puedas entender es decir o aquí la derecha opta por dejar de nombrar a los suyos para todo que es algo que hacen que hay todo lo que hay todas partes es una cosa solamente españa o al final pues habrá que ir a la guerra como hace pedro sánchez sabes y además el tema que es lo que es un poco lo que quieren sabes un poco entrar en su juego pero que no puede hacer estar regalando las instituciones como está pasando con eeuu y lo que hemos visto de que se haya perdido el derecho al aborto y gobierno un gobierno demócrata pero como están ellos así como están ellos dominando la justicia no tienen más no y luego el tema de que el poder la única base del poder en españa y en la mayoría de gobiernos democráticos no son los funcionarios el poder emana del congreso vale y los jueces tienen ideología y lamentablemente mucha ideología sabes decir de cinco organizaciones conservadoras cuatro a cinco organizaciones de jueces cuatro son conservadoras y la primera que la más grande es conservadora que estamos hablando con que los jueces o eligen a los jueces porque cuando los jueces origen a los jueces hasta ahora solamente les eligen a jueces bastante conservadores entonces ojito con eso y sobre el tema de box me hace mucha gracia no que diga de no es que pedro sánchez que es la retórica que tú dices no de es ilegítimo está conquistando las instituciones y tal y dices conquistar las instituciones y hacer que todo el mundo sea de su partido es lo que han hecho en polonia y en hungría víctor orban y ley y justicia que eran son según tus palabras vuestros grandes ejemplos para europa el partido al que hay que copiarle el caso de polonia es vuestro líder en vuestro grupo parlamentario que por cierto abascal hoy ha sido a visitarlos y de esos no dices ni mu solamente no dices ni mu sino que además quieres que hacer lo mismo que hacen ellos en el resto de europa desde que estamos hablando pedazo de hipócrita si tú quieres si tú lo que querrías realmente esto llegase al poder sería conquistar absolutamente todas las instituciones que no se está haciendo ahora mismo ojo eso nos está haciendo porque lo que hace la extrema derecha como tú es mucho más exagerado es tomar incluso instituciones que no se pueden tomar cambiando las leyes exactamente si a ver tampoco quería entrar un poco en ese punto no porque al final pues ellos te pueden decir pues no yo no haría eso o te puedo decir no víctor urbano ha hecho eso pero es verdad que al final si ves cuál es la acción política de la extrema derecha a nivel europeo y en el estadounidense con el americano y que recordemos y que recordemos que no puede decir que no porque los únicos dos países de europa suspendidos por no cumplir la independencia judicial y no aplicar el estado de derecho son hongria y polonia quiero decir aquí no hay más tutía sabes es decir aquí puedes argumentar retóricamente lo que quieras porque están suspendidos precisamente por eso dicho el informe son esos dos está sí tal cual pero no es culpa de la europa globalista cuando te colombia la europa comunista cuando es que cuando te colocas en la posición de víctima todo vale claro todo vale pues bueno sigamos viendo esta mierda de vídeo semana pasada miembros de la mesa que tienen que mantener la neutralidad increpasen por cierto dos varones a una mujer a gritos desde la mesa del parlamento durante el día de hoy el presidente el vicepresidente del congreso ha expulsado a nuestra diputada a la que evidentemente lo que pasó en la mesa del congreso fue una extensión del mismo conflicto que se vivió con el dinero montero que simplemente se trasladó a la mesa de la mesa del congreso para que no lo para que no lo sepáis que es un órgano colegiado del congreso pero porque es como un congreso en pequeñito vale una mesa donde están algunos representantes y se debaten y se sacan adelante algunas cosas vale igual están las comisiones las juntas ya el congreso de los diputados es mucho más amplio de lo que veis ahí ahí ves las sesiones de pleno del congreso pero luego hay cosas que se trabajan en órganos aparte en la mesa del congreso está box si no recuerdo mal gracias al pp y ahí se montan sus trífugas aparte con lo que ha pasado en el congreso pues ahí fue un poco una extensión de lo que pasó y aquí tengo una noticia un poco que cuenta lo que sucedió en la mesa del congreso que además tuvo como protagonista a víctor fernández del real del sánchez del real y básicamente tuvo que ver con las palabras que emitió carla toscano irene montero y que bueno hizo referencias veladas a a irene montero y demás para defender a carla toscano y claro pues pues hay un rifirrafe interesante la cuestión es que pues dos si no recuerdo mal dos diputados de unidas podemos señalaron la actitud de carla de carla toscano que es santiago abascal de dos contra una mujer pero tampoco está contando la respuesta como convicto sánchez de real y demás es decir te está contando una la película a medio contar no es situándose como la víctima una vez más del conflicto que se ha dado para que os hagáis una idea y ahora está criticando el tema de que hayan expulsado a patricia rueda por haber llamado filoetarras a los socios de gobierno y bueno y golpistas y todo esto finalmente ha llegado incluso a tutear arrebatándole su derecho a la libertad de expresión hace que nos planteemos que este gobierno una vez ya está esta manipulación es muy burda primero te pone la expulsión luego la argumentación o el discurso y ahora ya lo que ha pasado esto se hace porque así tú ya vas condicionado con el suceso porque ya te has comido cuál es el argumentario antes de saber lo que ha pasado y tú ya vas un poco con la burbuja de lo que te ha presentado anteriormente es decir la primera información que tú asimilas en cualquier discurso es a través de la cual terminas juzgando todo lo demás entonces no está no es baladí no está hecho no es casual que los hechos que se presenta el vídeo no sean cronológicos se hace por algo no en vano es un vídeo de box como podéis ver abajo es un vídeo del canal de youtube de box no ningunea málaga y las regiones que son leales a españa y premia a filotarras nacionalistas y golpistas a pp soy señoría un segundo le pido que retire el calificativo si lo te acaban de llamar al orden y tú te estás descojorando como diciendo esto es lo que quería ahora que me ha llamado al orden yo no me voy a retractar me vas a quitar la palabra seguramente me vas a expulsar o vas a hacer cualquier cosa y yo ya lo tengo a huevo para cagarme en todos tus muertos es decir es una maniobra bastante bastante estudiada por lo menos en mi opinión me parece bastante estudiada le tiró señoría le pido que retire ese calificativo por favor por primera vez le llamo al orden si le tengo que llamar tres veces le quitaré la palabra le pido por primera vez que retire esa esa calificación señoría señoría le pido por favor que retire esa expresión y continúe su su intervención por favor te voy a quitar la palabra por segunda ocasión y le advierto que a la segunda llamada le tengo que advertir que a la tercera le retiro la palabra le pido que retire esa expresión por favor señoría no no es una cuestión de debate por favor si no la va a retirar esto es un poco en el colegio no cuando te llamaba la atención decía bueno pero es que el otro me ha dicho no sé qué sabes es un poco es ese es la misma dinámica exactamente la misma dinámica no de un independentista me dijo no sé qué claro se está refiriendo obviamente a que seguramente alguien de izquierda o alguien de h bildu le habrá llamado ultraderechista ahora ha dicho que es de extrema derecha o alguien de unidad podemos o lo que sea pero bueno ha hecho referencia a un independentista por tener aquí por ahí de hecho por las declaraciones que ha habido después seguramente va por ahí la cuestión es lo que comentábamos antes la equiparación no tiene absolutamente ningún sentido llamar a alguien filo de tarra golpista es imputarle un delito miedo o dejar entrever que apoya un delito etcétera mientras que tirar a alguien de ultraderechista o decir que es extrema derecha o que se afine esa ideología no significa lo mismo no es un insulto aún así a pablo pablo gonzález no el de castilla y león de unidas podemos pablo fernández le han retirado la palabra los de box que es el presidente del parlamento juraría que es de box el presidente del parlamento de la junta de castilla y león por llamar fascistas a box entonces bueno aquí defendemos la libertad de expresión para unas cosas y para otras no todos morosos todos cristianos entonces a mí desde luego llamar a alguien filo de tarra golpista me parece bastante más grave que llamarlo fascista no o llamarlo ultraderechista en cuanto a la disposición legal no de la norma o de o las implicaciones que eso tiene en mi opinión vamos y sin embargo hasta aquí está intentando debatir nombre como como en el pasado me han dicho algo peor o algo que yo considero que es peor o algo chungo y no le ha llamado al orden pues ahora tú no me llames al ordenamiento bien una contestación de patio de recreo total pero bueno que ahonda un poco en ese papel de víctima y de injusticia no de es que vais contra box porque somos porque es injustos no porque porque vais como contra contra los que de verdad quieren derivar el sistema no forma parte de todo de la misma retórica no tiene la palabra y me estás coartando me estás quitando señoría no tiene la palabra por favor abandone abandone sí sí abandone el por decir que el gobierno premia a filo terroristas a golpistas ya separatistas es decir por decir la verdad que piensan millones de españoles y que no callaremos ante ninguna amenaza y que hoy nos vemos obligados a repetir desde el pasillo del congreso esta retórica también es muy interesante se basa en una falacia muy muy extendida también con un principio de comunicación política muy sencillo que es no solamente apelar a la gente de no es que mucha gente piensa esto millones de españoles piensan esto y por lo tanto como lo piensan millones de españoles tenemos razón una aunque lo pensarán millones de españoles no quiere decir que tenéis razón y dos había que ver si de verdad millones de españoles piensan eso probablemente sí pero claro eso no te arroga la razón y a partir de ahí decir es que no somos obligados a hacer eso no perdona no estás obligado a hacer nada porque te ha dado la gana me ha gustado mucho el sí sí de ella es que me quitas mi libertad de expresión no sé qué y el presidente sí sí venga retírate a tu puta casa que contesta alguien que dices que te quiere saltar todas las normas porque normas no están para ti por encima sí sí venga para tu casa me ha parecido buenísima esa parte claro es que estás intentando meter ahí tu historia política cuando la la función de de la vicepresidencia de la presidencia del congreso es ejercer de moderador y ya está no tiene más la historia aplicar el reglamento si algo no te gusta pues imagino que tienes tus cauces para protestar pero está claro que si te llaman al orden tres veces ahora veremos el reglamento del congreso pero vamos está clarísimo vale y a partir de ahí box hace la víctima abandonar la bancada no es que no se ha visto obligado a hacerlo no no está obligado a nada es decir se han visto ex abruptos similares por parte hacia otros rivales políticos y no se han marchado a unos sí por ejemplo es que era la republicana de cataluña o las cup que yo recuerdo una vez han abandonado han abandonado la bancada pero vamos esta retórica victimista todos ahí juntos como si fuera en un funeral vamos a mí me parece pero bueno lo estamos viendo estos días no los discursos de box están yendo todos en esa dirección de que lo que está pasando en el congreso es por culpa de la censura del gobierno no de que ellos la estén liando todos los días es que me parece increíble de los diputados un gobierno que reforma el delito de sedición para liberar a los golpistas y para facilitar la futura comisión de delitos un gobierno que anuncia la reforma del delito de malversación vale esto es mentira vale en principio que yo sepa bueno ahora tengo la duda aunque se reforme el delito de sedición se puede aplicar retroactivamente para la gente bueno además ya han sido indultados todos entonces no sé exactamente lo que está diciendo si se reforma el delito de sedición a lo mejor si hay alguna manera de que se aplique de manera retroactiva a la gente que pudiera estar encarcelada por ese delito no lo sé pues que además han sido todos indultados ya entonces no sé muy bien aquí a qué se refiere de sacar a los corruptos lo de sacar a los corruptos socialistas de la cárcel por ejemplo que está diciendo aquí que tiene que ver con el delito de sedición cuando es un delito los socialistas que están en la cárcel por delitos de corrupción está por delitos de corrupción no tiene que ver con la reforma de la ley de sedición entonces no sé muy bien aquí qué cojones está diciendo si es resumen la culpa tiene el montero sí sí es como quieres reformar el delito de sedición para sacar a los corruptos socialistas de la cárcel es que no tiene nada que ver pero bueno te lo meto ahí y ya está para sacar a los corruptos socialistas de la cárcel o para que no ingresen en prisión un gobierno que está dispuesto a saltar todas las instituciones incluso el parlamento de la nación queremos que todos los españoles sepan que box va a resistir que box no va a ser amordazado y que box hablará donde sea dices que el gobierno asalta el congreso simplemente porque te ha llamado al orden no sé tío he visto maneras de llorar muy heavy en mi vida pero como está muy pocas o sea qué manera de llorar o sea es que increíble que te han llamado al orden colega por llamar filo de tarra a un diputado que ya está que no pasa nada que nadie ha saltado el congreso bueno sí hace años ha saltado en el congreso pero claro gente que igual ahora te votaría por cierto es que casualmente esto es saltar el congreso pero a saltar a tiros un congreso no salta el congreso es que claro lógico ultraderechista no es decir que te llamen a la orden por incumplir una regla y que tú no la quieras que no quieras cumplir hasta que digan que no puede seguir haciendo algo eso alta del congreso a saltar a tiros armado un congreso en eeuu o aquí en españa que tengan que interrumpir un pleno porque la salta a tu gente gente de extrema derecha en el caso de box aquí en españa gente de trump al que defendiste si sigues defendiendo eso no salta el congreso tan lógico ultraderechista habría que explicarla detenidamente no habría que mirar el tema de la coherencia que ya sabemos que esta gente no lo ha llevado bien no no en absoluto pero es que están amordazando a box y claro por estos por eso estás ahí diciendo gilipolleces porque te están amordazando no te jode necesario en el parlamento y si no nos dejan lo haremos en los tribunales lo haremos en las calles y con su ayuda expulsaremos al peor gobierno de la historia de españa muchísimas gracias y a continuación patricia rueda el peor gobierno de la historia de españa ya no de los últimos 80 años como dijo una vez el peor gobierno de la historia de españa no incluyendo el gobierno el régimen franquista entiendo yo o como va el tema ese ese tampoco asaltó el parlamento ese ese tampoco ha amordazó el parlamento no madre mía tío es que y si no lo haremos hay una parte y si no lo haremos en las calles pero que calles y no juntan ni a cuatro gatos se han remontado a pelayos sí 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 pero gobierno de la historia de españa madre mía se dirigirá a ustedes y hará la intervención que no le han permitido hacer en el congreso de los diputados en la tribuna de oradores muchísimas gracias mis palabras continuaban hablando de un ppsoe que los malagueños llevamos décadas esperando en cuanto a proyectos o inversiones que estaban pendientes de desarrollarse mis palabras estaban dirigidas a esas décadas de proyectos paralizados que tienen que ver con arreglar el litoral y quería hablar en esa intervención de una españa que tiene experiencia en organizar grandes eventos de una españa que es desde hace décadas un destino preferente para turistas y viajeros y a nivel social esta exposición sería un gran escaparate mundial que puede contribuir al valor de la marca españa esa marca que políticos suicidas con sus políticas suicidas están deteriorando en málaga contamos con una red de conexiones aéreas terrestres y marítimas que se suma a una moderna planta hotelera sanidad museos teatros monumentos históricos gastronomía cultura buen clima o si son una de las de las características son muchas de las características de un destino que nos hace único en el mundo quería decir en esa tribuna que málaga es la candidata idónea para acoger la expo dos mil veintisiete y que españa es un gran país anfitrión quería decir antes de que me quitase la palabra que es indudable el beneficio económico social y cultural que sobrevendrá de esta exposición pero que estaremos muy vigilantes ante los compromisos de los diferentes gobiernos implicados en este proyecto gobierno municipal autonómico nacional porque queremos un legado de esa expo dos mil veintisiete que cumpla lo prometido en materia de transporte y comunicaciones equipamiento saneamiento y depuración corredores pluviales y energía porque llevamos años esperando quería decir en esa tribuna que españa vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente con cada día más familias y trabajadores que no llegan a final de mes y empresas que cierran sus puertas por eso el pasado domingo miles de españoles exigieron que se devolviera la voz al pueblo español gritando sánchez vete ya ahora somos los 52 de voz lo que parece que tenemos que exigir la palabra desde la tribuna de oradores no ha llegado españa hasta aquí para que la destruya una pandilla de sediciosos y es que a pesar de los peores gobernantes españa es una gran nación y de celebrarse la expo en málaga será un éxito quería decir en esa tribuna que es un honor ser diputada de box por málaga porque málaga es una puesta de sol es la risa de un niño y la mano de un anciano es un paseo por la orilla del mar en un día soleado es caminar por la naturaleza y presenciar mil milagros es un espeto y un vino en un chiringuito de playa son diez formas de pedir un café la sonrisa de un camarero y la buena gente son verdiales y nuestras raíces y es una málaga siempre noble y hospitalaria y su dulce te quiero es una caricia que se desborda el corazón y alegra el alma y málaga es un rayo de luz y españa es su madre patria tres millones de votos cómo convertir la defensa de que la feria de la expo de 2027 se celebre en málaga en un discurso de odio en tres sencillos pasos bricomanía sacó pues como puede ser o sea lo que ya estaba defendiendo que el lícito vale soy diputada de málaga por defiendo que la expo la feria esta se celebre en el año 2027 en málaga porque málaga mola lo que tú quieras vale perfecto ese alegato final hiper populista o bueno bate luego concedo vale como puede ser que intentando defender eso hayas acabado hayas acabado llamando filo de tarra filo de tarra sedicioso delincuente golpista y eventos a ver más que lindezas cómo has podido convertir eso que puede ser aplaudido perfectamente por todo el mundo porque qué diputado podría ponerse abiertamente en contra de que se celebre en málaga la feria como si se quiere celebrar en donde donde sea quiero decir puede ser un debate muy loable como puedes convertir algo tan inocuo en una confrontación de este tipo como puedes sacar la chispa de fuego de un sitio repleto de humedad o sacó que habilidad de buscar el conflicto y buscar la discusión donde no la hay vosotros seguramente en el chat habréis tenido algún amigo alguna pareja o lo que sea que buscaba abiertamente la confrontación de donde fuera no sé si os ha pasado pues esto es un poco igual cómo puede ser que hayan haya estado buscando tan abiertamente un conflicto cuando lo que estaba pidiendo era algo que a lo mejor se podía haber ganado la aprobación de cualquier otro diputado de cualquier partido sabes por qué porque le importa una que se celebre la feria de la expo en málaga o sea no es su función la función de la diputada de box aquí no es debatir que se celebre la feria o no es provocar una confrontación y luego utilizar este discurso para dar pena de mira yo quería defender la feria para málaga pero no me han dejado no me han dejado porque me han censurado por decir la verdad lo que piensan millones de españoles porque es que nuestras instituciones están siendo secuestradas por el gobierno socialista y por los independentistas y los filo de tarras ya está y está todo montado en este vídeo para que tú lo veas así puro marketing y se acabó y lo de la feria en verdad es lo de menos es vender un relato un relato que van a estar vendiendo desde aquí hasta las elecciones de queremos cosas buenas para españa para los leales a españa pero no nos dejan porque mira y estábamos estudiadísimo entonces pues bueno esta es la realidad política que tenemos ahora con la extrema derecha institucional en españa y yo creo que este discurso este vídeo que además es bastante actual con todo lo que ha pasado actualmente con lo cual es bastante actual con todo lo que ha pasado recientemente y yo creo que representa el tipo de esta nueva línea no porque ante una crisis interna y ante una bajada de popularidad creciente al final tienes que tirar de esta mierda si eres de extrema derecha evidentemente por desgracia no sé si queréis comentar alguno algo más de alguna pregunta se hace alguna pregunta comentar alguna cuestión la una hoy hemos acabado a una hora más decente nadie sabe dónde salen los candidatos de box son todos paracaidistas no la conocen ni ha hecho nada por y porque para málaga claro pero es es lo de menos eso es lo de menos es el tema de que bueno pero sánchez lo ha dicho muy bien en la intervención que hemos puesto antes de que box bueno lo ha dicho también pilar lima de que box no trabaja las instituciones no realiza una actividad parlamentaria no en principio por el espectro ideológico en el que se encuentra el parlamentarismo no es una herramienta a su herramienta está en la comunicación y en el uso del parlamentarismo para crear su expansión y polarización social y política para eso lo van a utilizar no van a presentar enmiendas propuestas presentar alguna cosa para que presentaran cualquier cosa que luego puedan utilizar políticamente pero no les interesa hacer política no les interesa llegar a acuerdos les da igual por lo menos de manera orgánica les da igual puede haber algún político de box que sí que se va a preocupar por esas cosas pero de como partido no les interesa eso lo que les interesa es copar los puertos de poder utilizando los medios que sean entonces si tienen que tirar de populismo barato y de lágrima fácil como ha hecho esta señora aprovechando la una confrontación totalmente buscada y forzada pues lo van a hacer y esto lo venimos advirtiendo y avisando desde hace tiempo o sea box busca la gresca y ya está y para de contar y lo hemos visto también cuando han montado mítines en barrios obreros en madrid lo hemos visto continuamente que van buscando la gresca porque luego les sirve para victimizarse y no es nada nuevo solo que se acercan elecciones no lo lleva muy bien a nivel de sondeos y pues han trasladado ese conflicto de la calle a la parte institucional porque es la más visible y esto es lo que tenemos gente sí 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 totalmente totalmente esto no pasaba ni en la transición pues no lo sé la verdad si pasaba o no en la transición lo que sí sé es que por lo menos los los debates tenían más sentido había si habían exabruptos pero había cierto decoro por lo menos de cara a la galería y esto lo decía julianguita por ejemplo que había cierta se buscaba cierta normalidad democrática sobre todo de cara a vender una imagen a vender algo no y se veía mucho tú ves nuestro hecho mil millones de veces pero tú coges un debate político que se emitiese por televisión y era todo muy correcto se podían encender los ánimos y podría haber alguna cosa rara pero es que tú ves por ejemplo comparas eso con la sexta noche con el programa de anna rosa o cualquier debate donde hayan políticos y la risa o sea la puta risa es un sálvame pero con políticos no tiene sentido no se busca nada no se busca ningún tipo de cosa constructiva es triste joder es que he visto debates en el gato al agua más serios que hace años más serios que lo que hay ahora y es triste que yo diga esto si no es así la de género y no eso que aún se puede salvar tv3 o alguna cosa así rara pero pero por desgracia es lo que hay y también nosotros lo hemos alimentado un poco porque la greja también nos gusta a veces pero habría que exigir un poquito más creo yo no al final la audiencia llama la audiencia pero pero son épocas diferentes no se puede comparar ya no se puede comparar pero creo que el debate la extrema derecha lo ha llevado al fango y lo ha conseguido y es muy complicado no librarse de ese fango por lo menos sí sí o sea su objetivo es cargarse a las instituciones porque ellos no confían en la democracia entonces el objetivo es cargársela bajar el nivel y a partir de ahí nada en el fango que es donde se mueven mejor no y además porque ahí evitas cualquier tipo de debate porque ellos no quieren debatir nada es decir ellos quieren que todo sea una confrontación un bloque contra otro y en el que no haya ningún tipo de comunicación y efectivamente el tema es cómo solucionamos esto porque claro sólo se puede solucionar si una parte de la derecha que debería estar en su bloque dice no vamos a entrar en esas dinámicas de bloques y vamos a intentar hacer un diálogo que pasa que cuando hay una polarización es social eso no suele ocurrir de hecho enseguida se viajamos de la política multipartidista hoy partidista a la multipartidista de bloques entonces más tarde más temprano es fácil que la derecha salga en masa a apoyar a vox o al menos a no rechazar estas cosas porque electoralmente les conviene muy complicado la verdad pero claro nosotros tenemos claro que es por vox y por el agujería extrema derecha pero estoy seguro que le preguntes a mucha gente de derechas y no tendría tan claro no te diría es que no es por esto es por esto por no decir ya que gente de voz lo defendería no y tal entonces aquí la cuestión una diferencia que yo veo porque yo estoy hablando con gente de derechas que dice que quien está crispando la sociedad es la izquierda y quien empezó crispando la sociedad es pablo iglesias y podemos yo digo mira hay una hay una diferencia sutil cuando podemos o pablo iglesias han atacado o han agitado ciertos discursos que a la derecha le ha molestado siempre es haciendo referencia o bien a su gestión evidentemente hay cosas como lo de la cal viva en el peso de bosque no es verdad que es forma fuera rayada a lo mejor pero siempre ha sido ojo señalando su gestión o casos de corrupción o bien desigualdades estructurales que se han dado o sea señalar conductas machistas señalar como lo que ha hecho ir en el montero señalando la cultura de la violación vale pero a conductas concretas o sea no no ha cogido salvo excepciones no cogemos y decimos es que tú eres un facha de auto resultar o sea los ataques han sido mucho menos individualizados pero el problema es que la desde la derecha a la extrema derecha la piel es finísima o sea es decir abogados cristianos denuncian a la gente por pasear un coño por una calle o sea es que al final la gente de los huesos de cristal lo que tienen la piel fina los que se victimizan y que los que lo quieren censurar todo al final son ellos porque ya me dirás tú si lo que ha hecho ahora box en este en el congreso con esto que hemos visto no es de tener la piel fina y esta gente es la que dice que que somos de la generación de cristal que cojones me estás contando de generación de cristal habéis empezado vosotros no claro es que claro no son la izquierda señalamos las injusticias las cosas que se hacen mal vale y señalamos el peligro de la extrema derecha de los discursos de odio y claro tú te crees en el derecho entonces ya por lo tanto de llamarme filo de tarra sabes que yo la balanza la veo descompensadísima por no hablar de las campañas de acoso a la casa de pablo iglesias por los bulos las mentiras que se han vertido que es totalmente desproporcionado entonces y claro tú ves eso cuando señalas esas cosas lo primero que ves por parte de la derecha es que sólo han ganado pero como que sólo han ganado con creces porque porque se ha ganado con creces tener acoso durante meses en su casa o que la hagan llorar en el congreso aquí es más quién se merece eso es que yo 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 creo que nadie se lo merece incluso fíjate lo que te diría no es que se lo mereces que tal es que claro tú lees eso dices es que yo aquí veo odio veo crispación es que si no no lo puedo entender no sé cómo lo veis el chat que mientras hablo no leo podemos estar han respetado las democráticas errores han cometido claro sí ya joder ya todo el mundo se le ha ido la lengua y ya está y no pasa nada otra una cuestión es una cosa es que se te vaya la lengua alguna vez y otra que sea una cuestión sistemática de que bueno vamos a empezar la sesión del congreso y a ver con qué nos sale hoy la extrema derecha hay con quién con qué nos viene porque las sesiones a nosotros nos llegan vídeos de minutos pero son largas como un día sin pan una sesión de una cámara autonómica puede durar entre 6 y 8 horas yo me tengo un tiro por eso vemos a tan poca gente muchas veces es que eso no hay quien lo aguante yo lo que digo es que en este momento de la historia viendo a los dirigentes acosadores y mentirosos es que no tocaría las ideas de derecha ni con un palo viendo en lo que se están convirtiendo esa es otra toca un poco los huevos que desde la derecha o desde el centro moderado no se cierre más filas contra esto no sé es un poco chungui pero bueno no sé si quieres comentar alguna cosita más alguna pregunta somos casi 100 personas no está nada mal si en españa no hay derecha ni centro moderado a ver yo derecha sí que consideré que si no centro moderado es más complicado y todo si existe el centro no que hay muchos muchos teóricos no que el centro o sea el centro como tal no existe lo que existe es tu tu posición no y a qué posición estás de de unos de unos principios no pero el centro como tal que es vale nada todo el mundo que está en el centro pero en verdad tú estás en una posición o en otra el centro es el psoe no estoy muy de acuerdo un poco pero desde luego el psoe sí que quiere ocupar una posición de centralidad la verdad lo intenta pero pero no de hecho es que ahora mismo no recuerdo el término de un pensador que era el del autor del libro de no pienses un elefante que es bastante bueno en comunicación que hablaba del pensamiento de que la gente de que la gente o sea no es que era progresista conservadora eso también no de pero que los pensamientos de centro eran pensamientos como compartidos no recuerdo la palabra técnica pero está bien bien diseminado no y será sobre el mito del centro sí 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 bueno lo de ciudadanos de centro era absurdo no pero bueno pues nada gente si tenéis eso algunas duditas y tal si no pues bueno ya que hoy hoy al final hemos acabado pronto porque parecía que vamos a alargarnos más como hemos acabado tardísimo y aparte pero aparte de eso el vídeo tampoco da mucho más de sí exacto era un vídeo bastante más sencillito lo que os he traído hoy pero bueno yo creo que era bastante revelador tampoco hay que traer hiper traya todas las semanas todas las semanas aquí dos horas analizando es lo que empezó de votar y de gisla en españa y europa y es derecha ya así sí 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 además en en europa sobre todo en europa del este pero también pasa en otros países para la extrema derecha el referente en los años 90 era partido popular hay un montón de partidos políticos de extrema derecha que se llaman partido popular es porque es por eso menos es porque se inspiraron en la derecha de aznar de su día nuestro comentado mil millones de veces pues otra vez y flipas hombre es un detalle curioso en la verdad que sí 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 me la que joder es que andar nosotros éramos pequeños pero claro si es nada era era un tío muy radical la primera legislatura no tanto pero en la segunda ya dijo todo el mundo sobre ganó y ya por ello que voy sabes es sí 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 pues pues nada nada os vamos a ir dejando dentro de poco además para la gente que os gusta el podcast creo que lo vamos a grabar esta propia esta misma semana si no me equivoco tenemos dudas de varios temas y otras que ya tengo uno en mente que yo creo que bueno lo podríamos decir aquí no a ver qué les parece el tema pero yo creo que podríamos hablar porque normal hablamos bastante de box yo creo que podríamos hablar de elon más sabes tanto su figura como lo que está pasando en twitter vale como el tema del tecno feudalismo la ilustración oscura con los neoreaccionarios etcétera sabes creo que podría estar guay un tema curioso o otra vez de box y ya está bien box y la agitación callejera no bien no lo de lo más da para bastante ya que hemos escrito artículos y hemos hecho cosas yo creo que estaría muy bien hablar de ese tema sí puede estar interesante sí además que yo creo que es un tema que se trata poco o ha salido poco la verdad aún no box no que me empacho ya así más os vale poneros las pilas si más más que os vale bueno pues bueno nos vamos a dormir muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos el próximo miércoles a las 9 y media en el canal de tweets de spanish revolution de que descanséis venga buenas noches hasta la semana que viene a todos a